Asistentes a una carnita asada realizada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pasaban la noche del pasado lunes 16 de diciembre 2019 de forma apacible, cuando se percataron de que un oso se invitó a la reunión para buscar alimentos, por lo que merodeó en la zona bajo las curiosas miradas de las personas. El oso irrumpió en el carnita asada cuando personas convivían en un salón de eventos sociales de la colonia Prados de la Sierra, el oso exploró el lugar, hasta que se sentó en una silla y comenzó a comer. Incluso los asistentes a la reunión le dieron chicharrones al animal, quien se acercó al asador, a la mesa y abrió un filgo bar en busca de alimento, provocando que los presentes se alejaran de él, eran de él.